El número 12 de la revista Porta la Aira, que realiza el Grupo Francisco de Moure y edita la Diputación Provincial, realiza un homenaje al poeta urensano Segundo Alvarado. Además, incluye trabajos del arqueólogo José María Eguileta sobre los últimos hallazgos de la ciudad, de José Manuel Hidalgo sobre los juegos medievales, y de Ángel Galán sobre los marfiles de la Catedral de Urense, además de las habituales colaboraciones. El objetivo de la publicación es dar a conocer nuestra cultura. Este número 12 que se presenta hoy es un número que tiene importantes trabajos. Cuando lo vean, yo quiero que lo divulguen, porque es una manera de proyectar nuestra provincia aquí y fuera, y de la riqueza que tenemos, que es mucha riqueza patrimonial, sacar el mejor provecho, que nos permita vivir, que nos permita ilusionarnos, que nos permita no morir al menos de soledad, como sucede en tantos de nuestros pueblos.